Bienvenidos a este programa, un programa con estilo, donde vamos a hablar sobre esta fecha súper importante que nos conmemora a todos los argentinos, precisamente hace cuatro días, el 24 de septiembre, fue la batalla de Tucumán. Una fecha súper importante, estamos en la casa histórica en estos momentos y bueno, queremos relatar, contarles un poco sobre esta gran fecha que nos conmemora a todos los argentinos y que nos llena de orgullo a todos los tucumanos. Comencemos. Y estamos en esta nota súper importante con el doctor Pose. Vamos a hablar de esta fecha que hace muy poquito hemos conmemorado, hablamos del 24 de septiembre de 1812, nos llevamos y nos vamos a nuestra historia tucumana por sobre todo, algo muy importante que nos identifica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hablemos un poquito de por qué se conmemora el 24 de septiembre la batalla de Tucumán. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos conmemorando el 24 de septiembre, una fecha clave en la historia independentista americana. Sin el 24 de septiembre, sin la batalla imposible, esa en la que Belgrano, con el apoyo del pueblo tucumano, acaudillado por nuestro gobernador Bernabé Araos, no hubiera sido posible la independencia posterior. O sea, este salón, el salón de la jura, nos lleva a un 9 de julio de 1816. Acá, en Tucumán, se declara la libertad y la independencia de medio continente, en este lugar, que es lo único original que queda de la antigua casa de doña Francisca Bazán de Laguna. Acá, en este lugar, esos hombres, esos héroes que seriamente nos miran desde las paredes, nos dieron libertad e independencia a medio continente. Y nada de ello hubiera podido ser posible sin el arrojo de esos tucumanos, de esos jujeños, de un grupo también de santiagueños y catamarqueños que apoyaron a los restos, digamos, del ejército del norte que venía en ese famoso éxodo jujeño, arrastrando, de alguna manera, al general Belgrano desde Jujuy, entre agosto y septiembre de 1812. Pero sin ese momento histórico en el cual nos plantamos frente a las tropas de Pío Tristán, el general realista que venía a terminar con la revolución, era una batalla imposible, porque las tropas de Tristán triplicaban a estas tropas que Belgrano apenas había podido regimentar en 11 días con el apoyo de los tucumanos. Eran apenas 1.600, 1.700 los patriotas contra 3.700 soldados que venían con la última tecnología, digamos, militar. Así que esa batalla imposible, el 24 de septiembre, el día de Nuestra Señora de la Merced, abogado y patrona de los tucumanos, fue un hecho clave y decisivo en la historia americana. Y bueno, hoy lo vamos a mostrar en este sector que estamos, súper importante, hablamos donde se hizo la jura, la jura de la independencia, y cómo tienen todo bien cuidado, estamos en la Casa Histórica, hablamos un poquito de este lugar, ¿qué es lo que pasó en este lugar que estamos hoy acá pisando y viendo? Mira, te voy a mostrar algo, si la cámara nos acompaña, acá vamos a poder apreciar el acta de la independencia. Y hay una cosa importante que te quiero decir, fíjate que es la independencia de las provincias unidas de la América del Sud, o sea, te estoy diciendo que medio continente se liberó acá, en este lugar. Entonces, la entidad, la importancia de este lugar, no es solamente de Tucumana o de la actual República Argentina, es americana, y en esa mesa, la mesa de Bernabé Araos, quien era gobernador en 1816, que la prestó al efecto del Congreso, se firmó esa acta de la independencia, y luego se juró esa acta de la independencia. Así que, como objeto histórico, también la mesa de la jura es muy importante para nosotros, los tucumanos, los argentinos y los americanos. Y hay una cosa importante que te quiero contar, esa acta se tradujo al quechua y a la aymara, que eran los dos idiomas o dialectos que hablaban la mayoría de los pueblos indígenas. Era una forma de lo que tuvieron nuestros padres fundadores de invitar a los pueblos indígenas a que sean parte de la idea de esta nueva nación. ¿Vos sabés que estos pueblos indígenas, entre ellos, tenían sus diferencias, estaban bastante peleados? Pero había algo que los unía, y era una deidad, el Inti, el Sol. Por favor, la cámara que muestre el Inti, el Sol, en el centro de nuestra bandera. O sea, si hay una bandera inclusiva, si hay una bandera que nos abraza a todos, es la bandera nacional. Que acá, en este lugar, el 25 de julio de 1816, quedó institucionalizada como bandera nacional. Doctor, surge una duda en estos momentos, y estamos observando, bueno, dos banderas, ¿no? Hablamos de la bandera nacional, una de las argentinas, la conocidísima por todos. Y hay otra bandera, que la vamos a mostrar ahora con la cámara. Esta bandera, ¿qué significa? ¿Cómo se llama? ¿Y por qué está hoy acá en la Casa Histórica? Es la bandera de la libertad civil. Es la bandera que el general Manuel Belgrano le da al pueblo de Jujuy, y luego de la batalla de Salta, cuando recuperan la ciudad de Jujuy, como una suerte de premio, de agradecimiento al enorme sacrificio de ese pueblo que dejó todo, ya sabemos, como tierra arrasada, incendió sus campos, sus casas y demás, para evitar, para retardar el avance del ejército realista. Por ley nacional, esa bandera, que es de alguna manera la bandera de los derechos humanos, de la ciudadanía en sí, esa bandera es el segundo símbolo patrio histórico, y es una suerte de obligación colocarla siempre junto a la bandera nacional. Entonces, en orden de prioridad va la bandera nacional, la bandera de la libertad civil, y la bandera de la provincia de Tucumán, por ejemplo, o de las demás provincias. Y bueno, ahora nos transportamos a una nueva sala, a un nuevo lugar de Casa Histórica. Hablemos un poquito, doctor, en este lugar que estamos, ¿qué representa? Estamos viendo acá la maqueta también de la batalla de Tucumán, hablemos un poquito de eso. Bueno, mirá, lo que tiene que contar la Casa Histórica son tres ejes. Una es la historia de la Casa, que ya vamos a ir ahí a la sala correspondiente. La otra es la sala del proceso independentista que empieza con la defensa, la reconquista y defensa de Buenos Aires, 1810, lo que acabamos de hablar del tema del exo jujeño, el encuentro, la encrucijada entre Bernabé Araos y Belgrano, a quien va a convencer para que desobedezca las órdenes del triunvirato y presente batalla en Tucumán. En un proceso que, bueno, batalla de Tucumán, salta, luego va a venir Bicapujo y Alouma, por supuesto, la guerra gaucha y va a culminar con el Congreso de Tucumán. Y entonces el tercer eje justamente es la historia del Congreso. Bueno, acá ustedes pueden ver una maqueta muy, muy interesante, donde cuenta de alguna manera por dónde venía el ejército realista en color rojo y cómo es interceptado por el ejército patrio y dónde, y toda una estrategia. Y no sé si vos ves que podés tocar cada una de las estribaciones montañosas y de alguna manera te va llevando la historia hasta terminar, digamos, en el triunfo patriota. Ahora bien, ¿cuál es la idea de todo esto? Que la persona ciega, por ejemplo, pueda, mediante el tacto, ir tocando, analizando cómo era en detalle este derrotero, digamos, tanto del ejército realista como del ejército patriota. Bueno, ¿qué estamos viendo en estos momentos, doctor? Y bueno, ¿cuál es el proyecto que se viene? Acá estamos viendo dos personajes importantísimos de nuestra historia. Uno, en general, Manuel Belgrano. Y otra, esta mujer, la capitana María Remedios del Valle, que ha sido de alguna manera recuperada para la historia. Dentro del proyecto que nosotros tenemos en el área educativa y en el área museológica, se está trabajando para que volvemos al tema de personas que tienen algún grado de discapacidad, por ejemplo, la persona ciega o la persona que esté en silla de ruedas y demás, a la altura, por ejemplo, del cuadro, a la altura que ellos pueden acercarse fácilmente, va a haber una reproducción en 3D de la figura de María Remedios, de la figura de Belgrano, para que puedan, por el sentido del tacto, imaginar, en definitiva, cómo era su rostro. También de otras mujeres más que se van a agregar a la muestra, que hoy no están, como Manuela Pedraza, Agra Tejerina, Mariquita Sánchez Thompson, vamos a tener también ese recurso. Entonces, por ejemplo, la persona ciega va a poder tocar cómo eran las diferentes razas, digamos, la negra que tiene rulitos, o la nariz un poquito más ancha, o la boca un poquito más hinchadita, o la mujer indígena, en el caso de Manuela Pedraza, con los pómulos más salidos, o sea, incluso tiene una vincha que la figura en 3D va a ser en tela. O sea, hay distintos recursos que vamos a utilizar para que podamos hacer realmente inclusivo el museo que, de hecho, ya lo estamos haciendo, y les voy a mostrar algunos detalles, en la sala que cuenta la historia misma de la casa. Pero un poco te estoy dando una primicia, porque todo esto lo vas a ver, Dios mediante, para la noche de los museos, el 5 de octubre, donde ya vamos a tener montado una buena parte de todo esto. El eje de la muestra va a ser justamente la mujer en la historia. Que vos bien sabes que en la historia, no solamente argentina o americana, sino mundial, la mujer ha sido aviesamente invisibilizada. Bueno, nosotros estamos, de alguna manera, levantando el guante y llevando a que, al menos desde la casa histórica, eso no ocurra. Bien, entonces estamos con primicia en estos momentos, con esta gran novedad que se va a venir el 5 de octubre, así que, bueno, lo adelantamos hoy con el doctor. Continuamos, entonces, el recorrido por Casa Histórica. Y en esta sala vamos a comentar un poco sobre la historia de la Casa Histórica, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo es actualmente? ¿Cuáles son los cambios que se hicieron? Bueno, y bueno, para ello el doctor José María nos va a comentar sobre esto. Mirá, en esta sala hablamos de cuatro momentos históricos que tiene. Hay una foto famosa de Ángel Paganeri que nos muestra la fachada de la casa tal cual era en el año 1869. Luego, estaba en muy mal estado, como se puede observar, eso se tiró y en el año 1874 se cambió la fachada y se hizo algo totalmente diferente con un estilo neoclásico y fue transformada en oficina de correos y telegrafos. Por eso ya lo compra, compra el solar este, la Nación. De allí hay, pasamos a 1904 cuando el general Roca, presidente por entonces de los argentinos, segunda presidencia, ordena la construcción de un templete sobre lo único que quedaba original ya de la casa, que era el Salón de la Jura. Por eso es que como tenía una forma de pequeña casa, es que la conocemos actualmente, sobre todo los porteños y demás, o de otras provincias como la casita. En realidad no es un diminutivo, no es que no es algo prelaborativo, sino es que realmente así fue durante más de 40 años, ese templete cubría esta casita donde estaba el Salón de la Jura. Bueno, como verán, también acá estamos trabajando mucho sobre la cuestión de cómo sumar, digamos, recursos para hacer a la casa realmente integradora. Entonces vos puedes tocar acá y del otro lado los bajos relieves de Lola Mora, que están en el patio de homenajes de la casa, el tercer patio. Incluso pueden estar con idioma, en braille, digamos, también toda la explicación. Y pueden tocar también la Estatua de la Libertad. Y pronto vamos a tener también la Estatua de Alberti, que son las cuatro obras que Lola Mora, nuestra muy tucumana, tranqueña ella, Lola Mora, realizó en Tucumán. Son las cuatro obras que tenemos. Y bueno, dentro de esta línea argumental, te digo, de la mujer en la historia, obviamente no podía no estar nuestra Lola Mora. Y bueno, hablamos de este nuevo proyecto que se viene próximamente a inaugurar. Y hoy estamos en esta sala educativa. Bueno, doctor, hablemos un poquito de esta sala en la cual estamos en este día. Bueno, mira, esta sala para nosotros es fundamental, te diría que es esencial, porque de nada vale que tengamos todo esto si no lo sabemos explicar a los más chicos. Y también a la gente que tiene algún grado de discapacidad. Así que, por un lado, tenemos un juego muy didáctico, tipo como juego de la OCA, que cuenta de dónde salieron los congresales desde Buenos Aires, desde el Alto Perú. Y un poquito contamos el proceso independentista, el cabildo de Buenos Aires, la casa histórica y demás, una cosa muy didáctica y que además tiene un cuadernillo que también está, por supuesto, en braille también está traducido. Y para personas que tienen algún grado de autismo o de TEA, que estamos muy, muy consustanciados en que realmente tengamos esta apertura y esta integración hacia todos. No solamente los que, por la gracia de Dios, estamos con nuestra salud completa, sino también con aquellos que tienen algún grado de dificultad. Otro juego, por ejemplo, que podemos ver acá, es referido ya a la batalla de Tucumán, donde también, con figuras, se hacen todas acá, en 3D. Bueno, tenés el ejército realista en Colorado, el ejército patriota en azul. Y este juego lo hicieron, lo desarrollaron un grupo de niños de la escuela Doctor Benjamín Paz del Tajamar, en Buruyacu, que vinieron ellos en un proyecto acá a la casa, hicieron los dibujos y demás. Sobre esos dibujos nosotros hicimos el proyecto, el área educativa nuestra hizo el proyecto, se desarrolló y se lo llevamos para darle la devolución. Y quedaron muy contentos que de golpe sus dibujos, su historia, sean parte ya de la casa histórica para los niños de Tucumán y de otras partes que nos visitan. Y acá van a poder ver también el documental de Bernabé Araos, del documentalista Adolfo Rey, y otro hecho con muñecos de plastilina, digamos, que tiene una musicalización de Coqui Sosa también, muy interesante. Y además, bueno, se vienen también, pero ya para octubre, noviembre, un trabajo integral sobre esta sala, que la vamos a convertir realmente en algo único, en Tucumán, en el norte seguro, y no sea a nivel país. Y estamos en el patio de homenajes de Casa Histórica, y bueno, todo tiene una historia. Hoy, acaba el doctor José, nos va a comentar un poco más sobre este patio. Bueno, mirá, de este patio tenemos los dos divinos bajos relieves de Lola Mora, y vos sabes que tienen que ver también con lo que fue la casa en 1904, porque cuando se construye Templete, el general Roca le pide a Lola Mora que realizara justamente estos dos bajos relieves. Uno que tiene que ver con la Revolución de Mayo, el Cabildo de Buenos Aires, y este que tiene que ver con el Salón de la Jura, donde, como verán, están los congresales, ni más ni menos que declarando nuestra independencia. Pero pueden observar que hay una persona acá que es atemporal, que es el general Roca, que como, bueno, de alguna manera es quien había apoyado tanto a Lola Mora, ella como homenaje a él, lo incluye a Roca como uno de los congresales. Una licencia que se tomó la artista. Pero lo interesante de este lugar es que lo vamos a convertir realmente en un espacio cultural para los tucumanos. Como tenemos también salida hacia 9 de julio, tenemos baños cercanos, tenemos, la verdad, una iluminación fantástica de noche, que se la debemos a la empresa BP, que amablemente nos han colaborado con todo esto. Y realmente lo que queremos es abrir la casa a todos los tucumanos. Estamos pensando que se nos crean la noche de Monteros, entonces venga la gente de Monteros con su arte, su música, su arte culinario, por qué no, sus randeras, a contar su historia. También estamos trabajando con las colectividades, la idea de que tengamos una noche de Italia, por ejemplo, con algo similar a lo que te acabo de contar. Entonces, hacer esto un lugar realmente de cultura, de mostrar las tradiciones, de mostrar la historia de cada una de estas colectividades o de estos pueblos que conforman hoy nuestro tucumán. Hablemos un poquito de este proyecto que se viene el 5 de octubre. ¿Qué se viene? Comentemos un poco. 5 de octubre, para la noche de los museos, inauguramos la muestra sobre la mujer tucumana en la historia. Y va a ser coronada por una serie de piezas que pertenecieron a la famosa Lucía Araos de López, la rubia de la patria, famosa por ser la reina del baile del 10 de julio de 1816. En verdad, una maravilla, porque lo que nos están donando es la cama de ella en bronce, trabajado con dos celos, no les puedo explicar la belleza. Y distintos objetos que fueron de ella de uso doméstico, como espejos de mano, cepillos, peines. Bueno, la verdad, no quiero tampoco ahondar en detalles, pero incluso una actriz va a personificar a Lucía Araos con canciones y contando una historia que es maravillosa, porque además de eso, ella después fue una suerte de prenda de unión entre dos grupos enfrentados, que eran los Araos y los López, y una serie de historias de montescos y capuletos criollos. Así que va a ser imperdible esa noche. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Da un placer. Esta es su casa, que es la casa de todos. Y bueno, nos queremos despedir sin antes, agradecer a todos los sponsors que acompañan en el programa. Y bueno, hoy estamos grabando acá en Casa Histórica, así que bueno, muchísimas gracias al director por dejarnos compartir esta nota, realizar el programa. Así que bueno, también agradecer a todas las autoridades de Casa Histórica, por supuesto también a Sofía Troncoso, quien está en la parte de cámara y edición. Bueno, a Claudia Tuck Makeup, quien me maquilló en el día de hoy, Claudia González, muchísimas gracias. Agradecer a la estética de New Life, quienes cuidan de mi cuerpo todo el año. Te cuento que hacen tratamientos corporales intensivos muy buenos. Se pueden llegar por Galería San Martín, 667. Además, también están contando con depilación definitiva. Pueden sacar su turno a través de Instagram como New Life Esthetic. Y en esta primavera, Noraly llega con más novedades. Pueden seguirlo en Instagram como noraly.tuc. Enterarse todas las promociones y además con descuentos en este mes de octubre. Y bueno, se acerca el calor, ya estamos en este septiembre caluroso, llega la primavera y todos nos preparamos para vernos y sentirnos bien. Para eso te recomiendo que te entrenes con Lucía Fernández, porque tiene todo entrenamientos personalizados. Y bueno, especialmente para las mujeres que quieren tener un cambio de cuerpo, un cambio de alimentación, sentirse plenas en este primavera-verano que se viene. Así que bueno, les dejamos las redes sociales de Lucía, la pueden buscar en Instagram y comunicarse también a través del WhatsApp. También agradecer a las chicas de Belémarie Vestidos que acompañaron en Mi Casamiento. Este increíble velo y vestidos. Les voy a mostrar a continuación un poco también la tienda de las chicas para que conozcan. La pueden seguir en Instagram como Belémarie Bolivia. ¡Gracias! 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 Y bueno, también quiero agradecer a las chicas de Bodas Glam, a Jimena, a Romina, porque estuvieron presentes en mi tocado, en el butonier también ahí de mi marido y además también en el ramo de novias. Impresionante lo que fue. Pueden buscarlo en Instagram como Bodas Glam. Y bueno, si quieren chequear cómo fue el ramo, cómo fue el butonier, cómo fue también todos los accesorios de la novia, puedes seguirme en Instagram como Leijazán y ahí enterarte más novedades acerca del casamiento. Bueno, agradecer también a Florencia Núñez, que fue parte de la torta y toda la parte de la mesa dulce en el casamiento. Pueden buscar en Instagram como Mi Dulce Guión Bajo Baguette. Es impresionante las cosas que hace Florencia. Le mandamos un saludo grande a ella. Y bueno, pueden seguirla y hacer su pedido con 72 horas de anticipación. Y bueno, en este programa fue un sábado enriquecedor, donde estuvimos conociendo la Casa Histórica, la historia de la Batalla de Tucumán. Detrás mío, como ustedes verán, está el famoso Alíjibe. Un lugar que ustedes tienen que conocer sí o sí. Si ya sea que seas tucumano o estés de visita en nuestra provincia. No se pueden perder todas las cosas hermosas que tiene la Casa Histórica. Muy bien cuidado. Y un lugar que, por supuesto, se creó la libertad de todos nosotros. Así que bueno, llégate por Congreso 141 a conocer la Casa Histórica. Espero que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, buen comienzo de primavera. También no se olviden seguirnos, por supuesto, en las redes sociales como trendioficial.tuc. Nos despedimos. Chau. 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 Chau.